Nueva serie de The Voice. Volvió el padre de la novia. Todo el universo Marvel se retrasa. Quedate para conocer las noticias más relevantes del cine y la televisión de la última semana. Soy el Guiña y esto es el Spoiler Compulsivo Express. Disney sigue adaptando sus películas animadas a live action y parece que la próxima será el Rey León 2, que live action es una manera de decir ya que sigue siendo animada pero con otro tipo de animación. Barry Jenkins, ganador del Oscar por la película Moonlight, será quien dirija la cinta. A mí con que me hagan una versión de deshonra, desgracia, me dejan chocho. Netflix publicó un especial de media hora que se puede ver completo en YouTube, secuela de las dos películas de El Padre de la Novia. El film está íntegramente hecho como si fuese una videoconferencia de Zoom y nos trae de regreso a la familia Banks 25 años después de la última entrega. Si parecía que Disney Plus en su lanzamiento había hecho una gran movida publicando las 30 temporadas de Los Simpsons, Peacock, la plataforma de streaming perteneciente a Universal, que por lo pronto no tiene en vista lanzarse en Latinoamérica, anunció que contendrá las 45 temporadas de Saturday Night Live. Y hablando de Peacock, anunció que el 25 de noviembre estrenarán Saved by the Bells o Salvados por la Campana, serie secuela de la clásica sitcom de fines de los 80 y principios de los 90. Hace poco comentábamos que Borat tendría una secuela y ahora se anunció que Amazon adquirió los derechos de distribución de la misma para estrenarla antes de las próximas elecciones estadounidenses. Amazon publicó el trailer de Sound of Metal, la nueva película que gira en torno a un baterista que se empieza a quedar sordo. La película utiliza técnicas de diseño de sonido innovadoras para llevar al espectador a vivir la experiencia que atraviesa el protagonista. Se estrenará en la plataforma el 4 de diciembre. Si ya hicieron remake de Carrie y de Cementerio Animales, ahora le toca a otro clásico de Stephen King, Ojos de Fuego o Firestarter. Hoy se anunció que el rol protagónico será interpretado por Zac Efron. Sony publicó el adelanto de The Craft Legacy, secuela de la mítica película de brujas de 1996. Salió el trailer de Books of Blood, la película que adapta la saga de libros de Clive Barker y que estará disponible en la plataforma Hulu a partir del 7 de octubre. Netflix publicó otro adelanto de La Maldición de Bly Manor, la segunda temporada de la serie iniciada con Hill House. Al igual que otras series de terror como American Horror Story, esta serie contará una historia distinta por temporada, reciclando los mismos actores en distintos papeles. A diferencia de Hill House, que adaptaba La Casa Encantada de Julie Jackson, Bly Manor adaptará la novela La Vuelta de Tuerca de Henry James y llegará el 9 de octubre. Joey King estelarizará la adaptación de Netflix de la saga de libros Traición de Scott Westerfeld. La saga se sitúa en un mundo distópico en el que a los 16 años todas las personas son intervenidas quirúrgicamente para ajustarlas a un estándar de belleza. Se anunció que The Voice tendrá un spin-off. La nueva serie estará enfocada en una universidad especial financiada por la compañía Vogue donde muchos superhéroes iniciarán sus carreras y competirán por los mejores contratos. Se vio un primer vistazo de Javis y a Leslie como la nueva Batwoman, reemplazando a Ruby Rose tras su renuncia. El personaje Peacemaker, uno de los protagonistas de la nueva película de Escuadrón Suicida, interpretado por John Cena, tendrá una serie individual en la plataforma HBO Max y el director de la película, James Gunn, escribirá el guión de los ocho episodios y dirigirá también el piloto. Esta serie se suma a la serie de Ciudad Gótica que preparan ambientada en el mismo universo que la película de The Batman de Robert Pattinson y también a las dos rumoreadas series de Constantine y Satana que iniciarán una franquicia enfocada en los personajes de la Liga de la Justicia Oscura. Hace poco se dio a conocer que la Sociedad de la Justicia formaría parte de la película de Black Adam. Ahora se reveló que el actor Aldous Hodge será quien interpreta a Hawkman. Hablando de DC, Tom Welling dio declaraciones acerca de los rumores que lo volvían a poner como Clark Kent en la película de The Flash. Explicó que él ya había considerado como su última aparición la que hizo en el evento de Crisis en Tierras Infinitas y que no tenía ningún interés en volver a ser Superman. En materia de Marvel se publicó el tráiler de Marvel's 616, una serie documental que tratará sobre diversos temas en cada episodio como por ejemplo hablar de las mujeres que hicieron historia en el mundo del cómic, explorar el mundo de los cosplayers o recordar personajes creados y olvidados hace años por la editorial. Salió el primer adelanto de Hellstrom, la nueva serie que adaptará de los cómics de Marvel, la historia de los hijos de Satán y que estrenará en julio el 16 de octubre. Un rumor pone a Mark Wahlberg, el actor conocido por las últimas películas de Transformers, en un papel importante para algún futuro proyecto de Marvel. Se desconoce de quién se trataría, aunque muchos fans ya lo piden como Ben Grimm. Algunos lo pidieron como Moon Knight, pero al parecer y según otros rumores, Marvel Studios estaría muy interesado en que sea Keanu Reeves quien debida al caballero. Hablando de rumores, se habla de que Marvel estaría en proceso de casting para el personaje Whitney Frost arias Madame Mask en la serie de Hawkeye. Frost ya apareció en Agente Carter, aunque nunca llevó la máscara y se desconoce si esta nueva Frost sería descendiente de aquella, o el mismo personaje en versión anciana, o quizás directamente se olviden y pasen por alto todo lo ocurrido en la serie. Aunque sería raro, dado que es en verdad la única serie de la cual las películas hicieron eco, especialmente en Endgame. Y pasó lo lógico, Marvel Studios y Disney revelaron que todo su calendario de fecha se modificará. Este año debían estrenarse las películas de Viuda Negra y Eternos, así como las series de Falcon and the Winter Soldier y WandaVision, dando inicio a la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel, pero se decidió que, por los motivos que todos conocemos, las películas llegarán en 2021. Lo único que permanecerá este año será WandaVision, que ya había finalizado su producción cuando inició el aislamiento. Falcon and the Winter Soldier no tiene fecha aún, pero llegará en 2021 junto con la serie de Loki. Por el lado de las películas, Viuda Negra llegará el 7 de mayo del 2021. Shang-Chi y la leyenda de los 7 anillos se estrenará el 9 de julio y Eternos, que iba a ser originalmente la segunda, pasa ahora a ser la tercera estrenándose el 5 de noviembre. Por último, aunque no corresponda a Disney sino a Sony, la tercera película de Spider-Man llegará el 17 de diciembre. Si no hay más retrasos, se espera que en 2022 lleguen las siguientes 4 películas, Thor Love and Thunder, Doctor Strange en el multiverso de la locura, Black Panther 2 y Capitana Marvel 2. Y volviendo a hablar de series de Marvel, un nuevo rumor parece confirmar lo que se venía hablando hace rato sobre una serie sucesora de Agentes de S.H.I.E.L.D., pero esta vez protagonizada por Nick Fury. Se cree que podría enfocarse en la agencia SWORD, la cual será parte importante de la serie de WandaVision y que se cree que es lo que vimos en la escena post-créditos de Spider-Man Far From Home. Y estas fueron las noticias de esta semana. Si te interesa este contenido no te olvides de suscribirte y activar la campanita. Hasta el próximo video.